Muy buenas tardes Juane, soy Durán, aquí estamos con Curvox, vamos a por el gordito ese que visteis en el canal, en su canal, y que gordito, gordo, tío, es gordito el hombre, es gordito, es gordito el hombre, esto que es para preparar, si no tengo ni un duro, tío, vale, y yo quiero coger, no puedo mejorar, no quiero mejorar, quiero preparar, machete, no puedo, pues, no sé, tío, no sé cómo nos lo vamos a cargar, eh, porque aquí tengo una pistola, una pistola, no tengo nada, que me he caído, que hostia me he dado, tío, vale, tengo una pistola, hostia, si suben y todos los cabrones calan, tío, abajo, ¿dónde estás? Abajo, tío, que me he caído y me van a matar, tío, ya empezamos, tío, espera, quíntate de ahí, quíntate de ahí, vale, vale, ya me lo he cargado, no, digo, hay una bombona, a ver si se podía... Hay aquí, una bombona aquí, es que no veo bien, tío, el gordo es ese? El gordo es ese de ahí, no, vale, vale, sí, sí, vale, espérate, pues lo voy a... Mira, 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 ah, pues no. Uy, matame a este. Espera, 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 no sé en dónde estoy, tío. Ahí, ahí, muy bien, muy bien. Que no veo, tío, no veo. Uff, me tenía que ver... Uff, no veo. Échate pa' atrás, échate pa' atrás. Te lo he hecho mal, no te he cuidado, no te he cuidado. Que viene el gordo, tío. Ya, ya, ya no tengo más. ¡Dios! Que me ha tirado un escupitajo el cabrón. Dios, que asco el puto gordo. Bueno, pues... Me ha tirado muy limpio. Madre mía, tío, esto está jodido, eh. Sí, en el gordo este... Tate, ahí hay algo, una bombona, tío. ¿Esa se puede romper o algo? Sí, se puede romper. ¿Qué bombona? La que había detrás tuya. La que activa esa. Hay que llevarlos pa' allá. Pero no se puede coger. ¿Eh? No se puede coger. Mata primero a los... A los más mierdas. Solo se nos queda el godo. Y ahora nos centramos en él, tío. Sí, espate. Vale, vale, vale. Estoy aquí, estoy aquí. Pues si te he dado antes. Me cago en todo lo que hable. ¡Huere! ¡Huere! No, tío. ¡Oh! No, y la puta resistencia. ¿Quién? ¡Vamos, boleto! ¡Vengo, tío! ¡Oh, tío! ¿Solo queda el godi? Sí. Ya, me estoy trayendo para acá. Me vas a quedar de patito. ¡Uy! Me quedo trancado, tío. Y yo... ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! Ya está, ya está. Vamos a hacer la prueba. E intenta que vaya hasta ahí. Y voy a ver si yo desde arriba puedo darle al barril. Vale. Intenta que vaya hasta ahí. Ya, uf. Pues sí que llega lejos. No, no puede, ¿eh? No pasa el gordo por ahí, tío. No. ¡Ay! Me va a matar el hijo de puta. No, que me caigo. ¡Hijo de puta! ¿Dónde me he metido, tío? No pasa el gordo, tío. Ahí se queda trancado. Madre mía. Me he suicidado. Me he suicidado, tío. ¡Ole mis cojones! ¡Qué grandes los tengo, tío! ¡Buah! Y los puñetajos limpios. No sé cómo vamos a hacer esto, tío. ¿Eso ha sido tú o yo? No, no. Eso ha sido a ti. A mí no. Otra vez. Venga. Si es que me gusta que me he suicidado, me he tío. Pues nada, tío. Yo qué sé. Ah, pues no tiene mucha salud esto, ¿eh? No, no. Tengo ahí, tengo ahí. Cuando eso se tire... Me he corto, me he corto, me he corto. Ya está, ya está. Esto está caído ya. ¡Ahí! No lo hemos llevado, tío. Pues yo pensé que era más complicado, ¿eh? Lo he cargado yo, ¿eh? Sí, claro. Hasta que he ido yo por detrás, ahí. El tío, dice. ¿Qué has cogido? Una lata, me voy a alimentar. Con lo que me da la cantarilla. ¿Qué te lo vengo? Abrir la puerta, tío. Te voy a ir solo con la mano así. Si me puedes, ¿o qué? Abrir la puerta, que... Mira, dice que es para afuera. Y esta se puede abrir, ¿no? Sí, y esta, aquí de atrás. Vamos por aquí a ver lo que hay. Ahora vamos para allá. ¿Seguro? Sí. ¿Qué nos puede pasar? ¿Que nos mate? Y da una ahí. Toma, le he cortado la cabeza. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ese se hace el 2000. Sí, sí, míralo. Toma. Muy bien, así me gusta. Joder, esto es más grande de lo que yo he pensado. Tío. Sí. Y aquí hay otra puerta. Vale, no se puede abrir. Seguro que más adelante. Yo he abierto esta que hay aquí. Ya te he visto, ya. Mira, aquí hay un botiquín. Anda, cógelo. No, da igual. Es que no puedo cogerlo yo tampoco. Y aquí hay un grandullón. Yo paso el grandullón. Vale. Esa puerta no hace nada, ¿no? Aquí hay una lata. Vámonos. Esto tiene pinta de que tendremos que volver. Sí. Y para la puerta esa que estaba cerrada. Vamos a ir. Toma, chaval. Ya, ya. Ya te lo he quitado. Toma ahí. Todos para adelante. Como lo delgante. Toma. Dios. Otro gordo. Hostia, el gordin. ¿En el agua te haces algo? No. Que yo sepa, ¿no? Nosotros pensábamos que era un monstruo final. Y esto de... No, no. Igual que los gigantes esos. Que los grandullones esos. Esto no hace nada, tío. Si ya... Dale, dale. Que estoy agotado, tío. De energía. Va a cojarse. Lo piso. Lo piso. Te quiero pisar. Me cago con la puta. Toma, juega. Oh, tío. Está tomando el leptólogo. Uy. Cuacola, cuacola. No hemos dejado detrás a uno que está todavía en pie. Pero no, mira. Ese es para ti. Cuacola. Ah, pero mira. Te iba a decir, mira, si es donde hemos estado antes, pero no. Ese calcadito, tío, al sitio anterior. Oh, tío. ¿Quién ha cerrado tú o el tío? Es de rayo, tío. Es de rayo. Lo he visto venir. Ven, ven, ven. Aquí te quedas. ¿Qué pasa? 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 Toma. Mira, mira. Lo he dejado ahí encerrado. Mira, mira, mira. Ahí te quedas. Mira, mira, mira. La verdad, no te dejamos la cosa aquí. Hostia, que ha saltado. Ah, no puede, no puede. Ah, pues espérate, vamos a entrarlo. Aquí en este lado. Lo llevo para allá. que miedo venga me quedo escondido esperate, me voy a cagar mira, estoy sale a contra, es tonto sale a contra la tubería, tío ¿lo estás llevando allí? si, pero tiene que venir ahora por detrás para cerrarlo, eh ¿tú podrás pasar? ¿dónde es? ¡no! que me ha visto llámalo, llámalo llámalo, llámalo, ya está listo ya está encerrado hola, tonto, hola ahí te quedas ahora ahora tú no puedes pasar, ¿qué te juega? así, amigo, ese cielo guapo hostia, tío, pues no puedo, eh así yo lo veo, tío me meto otra vez con el tipo ese hay ahí uno ahí, eh es un gordo, loco yo lo veo, tío ah, es verdad, tío mira, mira, mira las tetillas que le cuelgan las tetillas yo me he cansado, tío espérate y yo también toma 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 no caes ahí, hombre este me ha dado dinero no ve, qué feo no ve qué vistas mira, mira ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? pero pido fumar vale vámonos por el dinero que ya te lo han dado si, ya ya por el dinero me preocupo, ya jajajaja 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 ya espera, hay uno de los que revientan, eh quítate, quítate no, si yo ya me he quitado toma le ha volado la cabeza, tío que tal si queda ahí encerrado y todo cabrón me había encerrado, claro, tío por si un paso viene tío, ¿cómo te agachas, broco? con la seta derecha ah, vale, tío te voy a creer que todavía no lo sabía jajajaja no sé si ni que se agachaba el muñeco, tío jajajaja entonces, ahí te he dejado dos piezas de frutanda cuantos capítulos he llevado ya, que... ah, 18, ¿no? 18, y no sabías agacharte jajajaja 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 esto, es que la gente se pensará que jugamos todos los días, ¿sabes? y aquí jugamos de semana en semana jajajaja jajajaja cuando nos acordamos de los botones, nos liamos jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja no hay nada vamos a ver si separamos algo si es que yo cogí el pero ya la crea hemos ganado un trofeo steam puck no sé lo que será ahora cuando le pegó se les oculta la gente tía y ya todo esto no he reparado que no me he gastado el dinero yo lo he hecho venga que ahora quiero probar mi nueva arma voy voy espérate dios el estrocuta que un guapo no yo qué guapo ha cogido todo lo que había ahí no ya no vuelvo para atrás hay chanclas de todo que por ahí y por aquí arriba que hay vale para allá no soy mucho aquí hay una caja que la voy a abrir y martillo en debole si es que esto se lo dice no esto yo no quiero esto yo quiero esto yo lo den por culo aquí hay una botella había una botella esa de gas ahí detrás eso es porque la van a liar al pal de aquí no 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 Yo no lo habia visto de verdad eh Viste que hace Estoy montando a ese y de repente me due Joder tio Con el cuerpo no le quitamos nada tio Mira mira usted cuida Fuera fuera Wow he visto como aporta la cabeza Ostia que me ha dado El gas mata ese tio Si? No se mira aqui hay otra mesa Y salud pero bueno no te hace falta no? No me acabo de morir Bueno no se Esto tiene pinta de que No se yo No se yo y aqui otra mesa Dos mesas enseguida a mi eso me escama eh Si Osea dos mesas seguida Pero yo que se tio Osea A ver como sube No vive Desde estamos aqui Tien mas alto Yo te puedo empujar luego Paso de ello vamonos Ah es por aqui Es por ahi Si No no para nada Ya me ha bajado tio Ya me ha bajado tio Hola nuestro puto Como mola Como mola tio Me gusta me gusta Que festa hay aqui tio Esto para que aqui hay algo eh Si Para que no hay nada Pues Lo vamos a dejar aqui Ahora que esta la zona tranquilita Si ya? Si Y no se hace muy pesado tio Uy Pues nada chicos Ahora que se ha tranquilizado un poco la cosa Ya hemos matado al gordito Y seguimos por las alcantarillas Al gordito Al gordito Al gordito Es el gordito tio Pues nada chicos Ya ahora seguimos en el canal del cubo Vale? Hasta luego chavales